Bienvenidos, un martes más, ya llevamos 8, tenéis ahí mucha moral. Y hoy toca hablar de consecución de objetivos. Hemos estado hablando mucho de las emociones, relaciones, cómo cambiar todas esas emociones, pero hoy vamos a ver algo más práctico respecto a cuál es el efecto de las emociones en mi vida en cuanto, por ejemplo, a tener un trabajo, conseguir desarrollar un proyecto, aprender... Todo eso realmente está basado en ese entorno emocional. Y hoy lo vamos a desmenuzar un poco para que nos demos cuenta de realmente cuántos autosabotajes emocionales nos ponemos cada vez que queremos conseguir un objetivo. Si no nos hacemos conscientes de eso, no lo trabajamos, pues al final nos quedamos atascados y como no conseguimos el objetivo, nos frustramos. Con lo que la siguiente vez que intentemos conseguir algo, va a ser peor. Vamos a empezar analizando un poquito. Esto es más o menos como nos proponen de una manera así naif cómo se consiguen los objetivos. Lo importante es que definas, que te propongas algo y luego que trabajes para conseguirlo. Y lo único que tienes que hacer es, pues bueno, ser constante para superar un poquito esas ideas que te van viniendo al principio. No lo haré, no puedo hacerlo, no quiero hacerlo, pero tú sigues caminando, sigues ahí luchando y al final, como que te vas convenciendo ya, empiezas a buscar qué necesito, qué elementos son los que me van a permitir avanzar. Ya cuando tengo todo eso claro, pues sigo avanzando, consigo ver los primeros resultados, me voy convenciendo y al final consigo llegar a mi objetivo. ¿Bien? Esto es lo que nos cuentan. Pero todos sabemos que funciona a veces. Si funcionase siempre, pues ¿para qué estamos aquí? Todos tendríamos claro cómo llega el objetivo, no hay ningún problema. Y si analizamos un poco lo que nos están proponiendo en esas ideas, llegamos a las técnicas que se suelen contar en los cursos de ejecutivos, de cómo conseguir tus objetivos, cómo conseguir que la empresa vaya adelante. Y una de esas técnicas es la estrategia SMART, que SMART viene de inteligente en inglés, que te cuentan que para conseguir un objetivo lo fundamental es hacerte consciente de qué quieres, de qué metas te estás poniendo, ¿vale? Y esas metas, para que sean alcanzables, tienen que cumplir unos requisitos. Lo primero es que tienen que ser específicas. No puede ser algo como la paz mundial. ¿Eso qué es? ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que específicamente tengo que conseguir para llegar a ese objetivo? Después me dicen que tienen que ser medibles. Es decir, que yo pueda decir claramente si estoy avanzando hacia ese objetivo, si lo puedo conseguir o no. Que sean alcanzables. ¿Bien? No puede ser. Entonces, quiero volar sin ningún apoyo de nada. Ni aparatos, ni ningún apoyo tecnológico, ni nada externo a mi cuerpo. Porque si no es alcanzable, pues entonces solo es una fuente de frustración. No vas a conseguir llegar. Por tanto, eso de que sea alcanzable tiene mucho que ver con que sea realista. Es decir, que también esté acorde a las capacidades que tú tienes. Luego, eso requiere un autoconocimiento. Ser realista, saber hasta dónde puedo llegar. Y también que sean temporalizables. Es decir, que pueda decir, para tal fecha esto tiene que estar cumplido. Porque si no, también tenemos la tendencia a alargar las cosas. Y bueno, pues si no lo consigo en un año, ya lo conseguiré en 20. Y luego resulta que casi que me pilla ahí la muerte y todavía no lo he conseguido. Porque no me he puesto un límite. No ponerse un límite temporal lo que significa es que tampoco tengo muy claro que lo vaya a conseguir. ¿Bien? Entonces, lo que me dicen en estos sistemas es que si yo pongo objetivos de ese estilo y luego doy una serie de pasos que comentamos ahora, puedo llegar fácilmente a conseguir ese resultado. Si se analiza esto un poco, lo que vamos encontrando es que cuando nos piden definir un objetivo, lo primero, definir te ayuda a centrarte en qué quieres. Y hacerte consciente de realmente si lo quieres o no. Porque hay veces que tenemos un objetivo porque pensamos que nos va a reportar algo. Y cuando le damos unas vueltas, nos damos cuenta de que eso que me he planteado yo como la solución, en el fondo no me va a aportar lo que yo necesito. Luego esa definición es un paso clave. También definir el objetivo te ayuda a ser coherente, a darte cuenta de si yo consigo esto, cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes. Entonces, qué gano y qué pierdo. Y si lo que pierdo es superior a lo que gano, no es coherente conmigo. Por lo tanto, ese objetivo no me vale. O si lo consigo, no me va a reportar nada que yo valore. Otra parte que contienen esos elementos que detallábamos en el Smart es evitar la frustración. Que yo pida que un objetivo sea realizable, lo que está buscando es que no me vaya a sentir mal después de echarle todo el esfuerzo y vea que es que no se puede llegar, que no hay manera. Y en ese mismo sistema también lo que me van a proponer después es para que yo pueda abordar objetivos grandes necesito trocearlos en objetivos más pequeños, que sean fácilmente realizables o que yo sea consciente de que no es tanto reto. Y entonces, si voy consiguiendo esos pasos intermedios, me voy motivando, no me voy frustrando y con eso, poco a poco, puedo llegar a ese objetivo, aunque sea bastante grande. Luego aquí, el sistema también está teniendo en cuenta nuestra respuesta emocional. ¿Cómo vamos a reaccionar ante determinadas metas? Si la meta es muy lejana, voy a sentir como mucha presión. Si troceo esa meta en pequeños pasos, pues entonces me va a resultar mucho más fácil empezar a caminar. Y una vez he tenido en cuenta todo eso, lo que me queda es dar el primer paso y seguir avanzando. Continuar hasta mi primera meta intermedia porque eso me va a dar motivación, me va a hacer sentir que realmente estoy en el camino, que se puede conseguir eso que finalmente quiero porque ya he llegado a la primera meta. Y la primera meta puede ser simplemente dar el primer paso. He dado el primer paso, he conseguido mi primer objetivo, me siento bien, me motivo. Con eso podría seguir avanzando. Lo único que me queda es implicarme de verdad y nunca rendirme. Bien, esto cuando te lo cuentan, además un tío que sabe transmitir emocionalmente, que te genera esa motivación, que te inspira, bien, tú sales de esas charlas y vamos, te vas a comer el mundo y vas a hacer tu planificación y lo vas a conseguir todo. Y el problema es que luego llegas a tu casa, pasa una semana, pasan dos, pasa algo que no te esperas, algún contratiempo y toda esa motivación con la que habías salido de la charla, pues empieza a decaer. Y empiezan las dudas y ya todo ese convencimiento, esa implicación se empieza a desmoronar y nos paramos. ¿Por qué? Bien, bueno, vamos a analizar un poco, paso por paso, cada uno de los elementos de esa propuesta, de cómo conseguir objetivos. Y el primer elemento que nos encontramos es la meta. Bien, nos han dicho que esas metas tienen que tener unas características especiales. Tienen que ser medibles, tienen que ser realistas, bien. Y hay un pequeño problema en eso. Si las metas son realistas, nunca salvo de lo que creo que es posible. Luego, nunca doy un salto grande. En el fondo, luego cuando nos vamos a YouTube y nos ponen esos vídeos maravillosos de lo que consiguió no sé quién o no sé cuánto, siempre nos están diciendo que esas personas fueron más allá. Fueron más allá de lo que eran capaces de ver los demás. Luego, en el fondo, se propusieron una meta que para la mayoría no era alcanzable. Si nos están vendiendo que las metas tienen que ser alcanzables, pero lo realmente importante es lo que está más allá de eso, ¿cómo lo cuadramos? Ahí hay un problema. Y el problema es que las metas las sentimos alcanzables o inalcanzables. Es una sensación interna, no es una realidad. Y esa sensación proviene de nuestras limitaciones emocionales, incluidos los pensamientos negativos, que si son negativos es porque tienen una carga emocional que nos está limitando, nos está bloqueando. Luego, en el fondo, lo que nos estaban ofreciendo es un sistema para lidiar con nuestras propias limitaciones, para no empujarnos demasiado y que esas limitaciones, esas emociones negativas, se disparen y nos bloqueen. Luego, hay que jugar de una manera sutil con esas limitaciones e intentar conseguir el máximo posible dentro de esas limitaciones. Habrá casos que cuando te enfrentes a la limitación, logres superarlo emocionalmente, te rindas, las emociones cambian y de repente empieces a hacer cosas que creías que no eras capaz de hacer. Pero la mayoría de la gente no llega a esos puntos. Por eso, valoramos a la gente que lo consigue. Porque estamos diciendo, yo quiero ser como ese, pero no sé cómo, o no puedo yo. Bien, ¿de dónde vienen las limitaciones? Pues ya lo estamos diciendo, hay una serie de emociones, pero nosotros, por nuestra cultura, que es principalmente racional, lo que identificamos son las dudas. Los pensamientos que nos empiezan a decir que las cosas no son tan fáciles, que es que puede venir tal, no has tenido en cuenta esto. ¿Bien? Y lo curioso es que cuando te metes en técnicas de relajación o meditación, lo que te das cuenta es que cuando aplicas esas técnicas, uno de los efectos secundarios de esas técnicas es que la mente se apaga. Esa cháchara interna que tenemos continua, se para. Eso sí, hay que hacer unas prácticas un poquito largas. Luego, las dudas no son más que el reflejo de esa alteración emocional interna. Si nosotros cogemos este truco, ya tenemos una herramienta para apagar las dudas. Nos hacemos conscientes de qué tensiones, qué emociones nos están disparando, aplicamos esa relajación, desaparece la tensión, y de repente nuestra mente queda clara. Y en ese momento empiezan a aparecer soluciones en nuestra mente. No es que nuestro cerebro no sea capaz de llegar a la solución. No. Es que la tensión emocional que nos genera esa situación bloquea esa capacidad. Por tanto, si nosotros nos relajamos antes, estamos permitiendo que el cerebro funcione a su máximo potencial. Cuanto más relajados estamos, más inteligencia tenemos. Y la inteligencia se basa en interconectar cosas. Para avanzar más allá de lo que yo conozco, tengo que juntar cosas que nunca antes había juntado. O tener en cuenta cosas que antes descartaba. Mi cerebro funciona así, o más bien, le educamos a funcionar de esa manera. Le enseñamos que las cosas son así. Están metidas dentro de una caja. Y fuera de la caja no hay nada. Por lo tanto, nuestra mente se acostumbra a pensar dentro de esos límites. Si nosotros queremos superar nuestros límites, tenemos que deshacer esa manera de pensar. Y esa manera de pensar se basa en el miedo a estar equivocado. De hecho, la creatividad se desata cuando perdemos ese miedo. Luego, aquí ya tenemos varias claves que en las propuestas que nos hacen están contenidas de alguna manera, pero cuando las ves específicamente, el sistema de trabajo es mucho más claro. No llegas a tus objetivos por lo siguiente. Cuando me propongo algo y realmente trabajo para conseguirlo, lo haré. Bueno, lo primero que te tienes que dar cuenta es esa parte de definir. Eso sí que estaba muy bien ubicado. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos conseguir. Porque una cosa es lo que está dando vueltas en nuestra mente, como si fuese una nube de pensamientos, y otra cosa es ponerlo en un papel, hacer un plano, hacer una gráfica, empezar a identificar los elementos que componen eso que yo quiero conseguir. Y una vez lo veo, ya empiezo a identificar si me hace sentir bien o no. Es decir, si es coherente conmigo o no. Si voy a conseguir más beneficios que pérdidas. Bien, ya tengo definido qué quiero conseguir. Vale. Lo siguiente a lo que me voy a enfrentar son todos mis bloqueos emocionales, mis limitaciones. Todas estas frases son las que dices cuando te sientes mal. No tiene que ver con tu capacidad intelectual. Tiene que ver con tu sensación emocional sobre lo que tienes que hacer. Si logro superar todo eso, lo siguiente que me voy a encontrar son las limitaciones creativas. ¿Cómo puedo hacerlo? Si mi educación ha sido muy estricta en lo que es posible y lo que no, y sobre todo en no estés nunca equivocado, mi capacidad de ser creativo es mínima. Porque ser creativo significa juntar cosas que antes no estaban juntas, que nadie había juntado antes. Y si eres el primero en hacerlo, lo harás bien o no. Si bien es lo que dice la mayoría, pues siempre estarás equivocado cuando seas creativo. Y eso es un elemento en nuestra sociedad muy importante, la represión de la creatividad. Porque la educación no se basa en favorecer la creatividad de los alumnos. Se basa en que repitan como monos lo que está en los libros, lo que es verdad. No pienses más allá. Porque como comentábamos en otras clases, esa educación fue diseñada en el siglo XIX para generar personas que trabajasen en fábricas y que hiciesen siempre lo mismo o personal funcionario para los imperios que hagan exactamente lo mismo en París que en la Cochinchina. Que todos funcionen igual y no se cuestionen que haya otras maneras de hacerlo. Esto se hace así. Bien. En nuestra sociedad y en nuestra época eso ya lo hacen los ordenadores. Luego, ¿qué nos queda a nosotros si nos educan como un ordenador? Nada. O deshacer todo esto para empezar a ser creativos. Bien. Y el último paso, una vez he superado mis bloqueos emocionales, mis limitaciones creativas, es mantener la motivación. Pero mantener la motivación lo que va a implicar es que aún así, aunque yo supere esas limitaciones, aunque sepa que soy creativo, siempre voy a tener dudas. Porque nuestra educación se basa en eso. Tú no sabes, deja que los mayores te digan. No tienes el suficiente conocimiento, necesitas estudiar más. Y eso implica que nunca estamos seguros de nada. Y por lo tanto, tenemos que falsear esa sensación con la motivación, con esa otra emoción que nos dice si puedo, si puedo. Y si juntamos todo esto, al final llegamos aquí. Pero de todo este proceso, realmente, ¿cuál es la parte intelectual? ¿Aquí? ¿Abría algo? ¿Y todo esto qué implica? Trabajar con la parte emocional. Si no hay limitaciones, nuestro cerebro es un genio por defecto. Por defecto. Pero, la educación nos ha llevado en el sentido contrario. ¿Vale? Luego ya veis que este proceso va a ser desbloqueado. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a hacer una práctica que es escribir una carta a los reyes magos. Es decir, ¿cuál es mi deseo más importante? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con más ganas en la vida? Eso sí, vamos a coger algunos elementos que nos servían de esa propuesta inicial Smart y vamos a pedir que ese deseo sea lo más específico posible, todos los detalles que es y que tenga una fecha de caducidad. Doy un par de minutos bien, los que vayáis acabando podéis apuntar sensaciones, pensamientos, emociones que habéis identificado cuando estabais escribiendo el deseo. A eso llegaremos. Y lo siguiente es poner un numerito entre 0 y 100% que indique el porcentaje de confianza que tienes en que se vaya a cumplir ese deseo. y si os recuerdo que la magia no existe ¿qué porcentaje de confianza tenéis en el deseo? Si lo volvéis a pensar. Esta última pregunta la añado porque eso que llamamos magia es algo muy importante para los humanos que en el fondo es la esperanza pero un poquito más allá incluso es casi relacionado con la fe la fe es una sensación interna de que algo va a ocurrir y cuando tienes una fe completa es que eso que va a ocurrir es sí o sí no puede haber nada que impida que eso se cumpla esa sensación de fe lo puedes aplicar a un proyecto o lo puedes aplicar a una religión pero en el fondo es lo mismo es la sensación de que algo es verdad 100% si nosotros empezamos un proyecto con esa sensación lo vamos a conseguir sí o sí porque es que lo vamos a transmitir de tal manera a los demás que es que los demás quieren participar en eso que no puede fallar pero normalmente no empezamos con un 100% empezamos con un 70% 50% y claro somos conscientes de que esa sensación de que las cosas pueden ir bien en el fondo no tiene un respaldo material o un respaldo lógico el que tiene fe 100% no necesita ningún respaldo es que lo siente es que sí da igual lo que me digas el que tiene un 50% es como bueno no me lo cuestionen mucho no sea que pierda yo la ilusión ¿bien? y eso en los humanos es importantísimo porque el que es capaz de transmitir esa ilusión el que es capaz de contagiar la ilusión a los demás consigue lo que quiere se produce la magia ¿bien? porque solo con su ilusión los demás le dan aquello que él necesita si no transmites eso tú tendrás un proyecto maravilloso que se quedará en un cajón ¿bien? ¿entonces te tienes que sentir un mago para transmitir eso? en el fondo sí porque mago es aquel que consigue cosas sin saber cómo genera magia y no puedes creer que como la magia no existe realmente que son trucos a mí si me dicen la magia no existe ¿cómo te sentiste? me siento mejor porque si me dicen es magia digo pues es falso no existe pero si me dicen la magia no existe a mí me ha hecho sentirme mejor claro entonces no soy maga no transmito cómo es eso a ver muy buena pregunta cuando necesitamos la magia es porque estamos intentando llegar a un objetivo que está más allá de lo creíble de lo que internamente realmente creemos posible entonces necesitamos algo especial que no conocemos que nos lleve ahí en esos casos necesitamos la magia ¿bien? para encender la tele no necesitamos la magia es decir sabemos que cogemos el mando le damos así y se enciende ¿bien? si el deseo que tú has escrito está dentro de tus límites entonces pues tú tienes claro que lo vas a conseguir que te costará más o menos esfuerzo pero lo vas a conseguir no necesitas esa magia pero si el deseo que estamos buscando está más allá de lo que creemos que está en nuestras manos ¿dónde está eso que nos falta? porque si no nos tenemos que resignar y quedarnos dentro de nuestros límites ¿bien? luego esa magia o darle el nombre de lo que te dé la gana ilusión es lo que necesitas para salir fuera de lo que ya tienes ¿bien? o sea que es clave y curiosamente nos dedicamos en los niños a jorobarles el tema primero les damos toda la ilusión ¿no? los reyes magos papá noel y todo eso y luego les decimos pues no existe son los padres están engañando toda la vida sí pero yo hay niños que cuando se lo dice se enfadan contigo claro y te has estado mintiendo todo claro entonces ¿qué haces? ¿por qué tenemos que engañarles? ya de esto te digo yo porque en el fondo todos sabemos que necesitamos de la magia necesitamos de esa creencia de esa fe que nos lleva más allá de donde estamos porque donde estamos no nos gusta y no perdemos la esperanza en que haya algo que por casualidad nos ayude a llegar a salir de donde estamos y si perdemos esa esperanza pues dependiendo de cómo vivas puede ser catastrófico ¿o no? ¿y tú cómo harías entonces? ¿hasta a los niños? ¿a los niños? a las abuelas pues lo mismo cuando acabemos cuando acabemos la clase te hago una propuesta ¿vale? para que entendamos un poquito cómo funcionamos y luego pues de ahí podemos hacer una propuesta para los niños a ver cómo se lo podemos mostrar a ellos ¿vale? bien pues tenemos la primera parte que es poner el deseo la siguiente parte era saber si somos coherentes con ese deseo una parte de esa coherencia la podemos encontrar leyendo literalmente lo que hemos puesto ¿bien? literalmente no lo que nosotros queríamos haber dicho sino literalmente qué hemos escrito ejemplo si yo he escrito quiero buscar trabajo no significa que quiero encontrarlo o quiero tener un trabajo significa quiero buscarlo y buscarlo me puedo tirar toda la vida buscándolo ¿bien? otro ejemplo quiero que me dejen de gritar para que te dejen de gritar primero te tienen que gritar luego estás consiguiendo todos los días que te dejen de gritar después de que te griten aunque parezca absurdo que digas esto está pillado por los pelos para tu subconsciente eso no está nada pillado por los pelos es su realidad lo que aparece en el papel escrito es la realidad del subconsciente lo que tú deseas es otra cosa pero el que manda en tu vida principalmente es el subconsciente si mandases tú tendrías todo arreglado ¿bien? ¿por qué nos frustramos? porque lo que queremos conscientemente no acaba de ocurrir luego tenemos que descubrir quién es el que realmente me está manejando para que ese deseo consciente no acabe materializándose y en el fondo son todos esos patrones que yo llevo dentro que cuando me acerco a lo que me genera estrés me bloquean y no me dejan pensar libremente o decidir libremente ¿bien? luego una manera de encontrarlo ya os digo es literalmente ¿qué he escrito? habrá personas que sean más conscientes y lo que hayan escrito si coincida con el deseo y habrá otras personas que se lleven una sorpresa y digan ¿y esta palabra qué hace aquí? ¿bien? ¿cuantas más palabras de esas incoherentes con lo que queremos estén escritas pues lo que está significando es que nuestro deseo es bastante incoherente con nuestra programación interna ¿bien? vale vamos a hacer un poquito más consciente qué peleas internas tenemos vamos a imaginar que se cumple mi deseo ¿bien? visualizamos que es el deseo ya ha ocurrido está en este en el momento presente y nosotros estamos ahí si somos capaces de imaginarlo bien no estamos tan mal porque hay casos en que no somos capaces de imaginarnos ahí si no somos capaces de imaginarnos es que nuestra mente eso ni lo contempla y si no lo contempla pues ya me dirás tú cómo vas a llegar ¿bien? imaginad que se cumple el deseo y vamos a desocultar al subconsciente ¿me siento bien? ¿puedo imaginar los detalles a mi alrededor? ¿cómo se siente mi cuerpo? ¿qué está pasando? ¿qué estoy escuchando? ¿qué estoy viendo? ¿qué estoy sintiendo? ¿ese objetivo sentirme ahí me ilusiona? ¿me deja indiferente? ¿me alegra solo un poquito? se me acabo de escribir una cosa mira yo he puesto un objetivo muy muy simple que además voy a leerlo yo ahora mismo tengo un proceso depresivo y he puesto un objetivo muy sencillo y he puesto levantarme mañana a las 9 o las 10 y llamar para pedir hora para revisión del coche he puesto un objetivo muy sencillo muy muy sencillo sí porque porque si pongo un objetivo más difícil sé que es irrealizable o sea es engañarme pero a su vez poseo un objetivo muy sencillo si lo alcanzo no me va a producir una vamos me va a producir una chispita un poquito de de ilusión de ilusión o satisfacción con lo cual hay hay una es decir me saboteo a mi mismo pues mira no lo sé es decir que hay de incorrecto en que eso no me va a vale estamos adelantándonos pero ya lo pongo sobre la mesa lo importante de los deseos no es que yo consiga el deseo lo importante de los deseos es que me deshaga de todos los bloqueos que yo tengo antes de llegar a mi deseo ¿por qué? porque la siguiente vez será más fácil luego esto encaja con lo que esas frases que suelen sonar por ahí que lo importante no es llegar sino el camino que haces aquí es exactamente igual lo importante no es que consigas tus deseos sino que en ese camino hasta llegar vayas haciendo consciente todos los bloqueos emocionales y los vayas liberando los vayas soltando ese es el premio luego cuando llegues te darás cuenta de que volver a pensar en otro deseo significa que quiero algo más ya quiero salir de este límite esto ya lo tengo fácil quiero un reto y eso lo puedo sentir porque ya no tengo todas esas limitaciones eso que tiraba de mí hacia atrás ¿vale? entonces lo que estamos buscando no es la sensación de placer de haberlo conseguido que puede ser útil lo que pasa que si para superar determinadas situaciones necesitas cantidades de placer muy grandes entonces necesitarás muchos deseos pequeñitos que se acumulen hasta llegar a ese grande ¿bien? o puedes verlo de la otra manera es ¿de qué me puedo liberar yo para conseguir ese deseo? y hacerlo fácil si es fácil para mí he logrado mi objetivo que es salir de ese estado que no me deja avanzar que me limita esas pequeñitas cosas si ya lo veo fácil he dado un salto ¿vale? vemos cuál es el secreto de esto de los deseos ¿no? bien ya os habéis hecho conscientes de cómo os hace sentir el deseo haberlo conseguido ¿bien? vamos a añadir algunos elementos ¿os habéis hecho conscientes de qué consecuencias tiene sobre vuestra vida el deseo y sobre la vida de los que os rodea? ejemplo deseo que me toquen 100 millones de euros a la lotería bien ¿cuál es la consecuencia que va a tener sobre mí? bueno pues que me voy a cuestionar si voy a seguir trabajando si no si me voy a cambiar de casa y me voy a otro sitio bien ¿y cuál es la consecuencia sobre tu entorno? bueno pues si yo tenía amigos en el trabajo y dejo de trabajar ya no les veo si tengo amigos donde estoy viviendo y me voy a otro sitio voy a verles menos ¿bien? ¿cómo me hace sentir a mí? esos elementos bueno yo estoy poniendo un ejemplo que sería como ¡ah! pues ese es el deseo súper chulo y tal bueno hay deseos súper chulos que pueden tener consecuencias emocionales negativas ¿bien? o como cuando tenga que repartir los 100 millones entre mis familiares necesitados o no o vas a ver ¿no? y que me vengan a pedir a mí el dinero o que me vengan a ofrecer inversiones o empresas y en vez de tener más tranquilidad lo que tengo son más problemas ¿y si me lo roban? ¿y si encima me engañan y hay un pufo y encima tengo deudas? no muy complicado ¿bien? si tengo todos esos pensamientos tengo un bloqueo muy importante con el dinero porque veo que genera más problemas que los que resuelve luego lo mismo ya me puedo empezar a plantear en mi vida ¿tengo yo mucho dinero o poco dinero? ¿o tengo el dinero justo para no tener problemas? ¿me siento bien cuando pienso en eso? ¿en conseguir el objetivo? ¿en qué consecuencias tiene sobre mí? ¿en qué consecuencias tiene sobre los que me rodean? incluso me puedo hacer la pregunta ¿cuál es la mayor locura que yo podría hacer una vez he conseguido mi objetivo? ¿creer que puedo conseguir cualquier cosa y ya perder la cabeza? ¿bien? os hago muchas preguntas os voy abriendo muchas opciones porque en el fondo lo que estamos haciendo es descubrir cómo funciona mi subconsciente y cada uno de nosotros su subconsciente es único ¿me merezco yo realmente que se cumpla ese deseo? esa es una pregunta importante ¿qué ha hecho mi cuerpo cuando me hago esa pregunta? ¿se encoge? ¿se abre? ¿se queda tranquilo? ¿qué hace? porque si no merecemos algo no nos va a hacer sentir muy bien ¿qué pasa si repetimos este mismo proceso imaginando que no se cumple el deseo? que nos hemos esforzado le hemos echado todo el tiempo y cuando lo vamos a conseguir pum todo se hunde ¿cuáles son mis sensaciones? ¿qué consecuencias va a tener sobre mí y sobre los que me rodean que yo fracase? luego ¿qué pesa más? ¿la ilusión de conseguir el deseo o el miedo o la frustración si no lo consigo? pero ¿pesa mucho más la ilusión o pesa solo un poquito más? ¿bien? ahí ya nos vamos haciendo conscientes si la ilusión las sensaciones positivas ganan de paliza nuestro objetivo está hecho nos va a resultar muy fácil llegar ¿que la cosa está ahí disputada? pues como vengan algunas situaciones que sean un poco negativas ya nos vemos bloqueados ¿bien? pero bueno el objetivo del deseo es hacer conscientes todos esos bloqueos y soltarlos es decir que ese camino me sirva para crecer para quitarme límites o sea que aunque aparezcan cosas negativas todo está muy bien bien pues una vez que hemos hecho conscientes ya esa parte de bloqueo emocional vamos a ver cómo trabajar con ella ¿vale? como ya os comentaba en clases anteriores los bloqueos emocionales serían como programas subconscientes que disparan sentimientos pensamientos comportamientos que nos impiden avanzar o que nos fijan en un determinado bucle y sobre todo que nos impiden liberar las emociones que mantienen ese bloqueo si la emoción es intensa se disparan las reacciones fisiológicas del estrés reducción de riego sanguíneo a las zonas racionales del cerebro luego nuestra capacidad de análisis de la realidad creatividad y todas esas cosas se van a ver bastante mermadas y voy a entrar en comportamientos automáticos siempre voy a hacer las cosas de la misma manera si mi objetivo es superar algún límite va a estar complicado que supere un límite haciendo lo mismo que hacía antes y si estoy bloqueado mi capacidad de reaprendizaje de atención va a estar muy limitada luego en estos casos conseguir objetivos que me saquen de los límites casi imposible ¿cómo logro desbloquear esas emociones? pues ya lo veíamos se basa en generar emociones y creencias positivas y una emoción y una o una creencia positiva la emoción positiva sabemos lo que es la creencia positiva no es más que una frase que nos haga sentir bien igual que las creencias negativas son frases que nos hacen sentir mal vale ¿cómo disparo creencias positivas? bien pues la manera más sencilla sería buscar palabras imágenes gestos o sonidos que me hagan sentir bien es decir yo tengo una canción que cada vez que la escucho me entra una alegría tremenda vale pues ese sería como mi anclaje positivo que podría utilizar para liberar emociones bloqueantes que tengo una foto que la miro y yo es que me quedo en paz pues ya tienes otro anclaje o incluso tengo una comida que es que ese sabor también me valdría bien solo que ahí tenemos el problema que lo mismo nos lleva a comer demasiado que es lo que suele estar relacionado con el sobrepeso que realmente eso funciona que la comida es un calmante bien bueno pues lo primero sería buscar esa palabra frase símbolo imagen color gesto sonido lo que sea que tenga esa connotación positiva y lo siguiente sería pensar en mi objetivo otra vez ya he identificado que parte de mi objetivo me genera más tensión si sentirme allí si pensar en las consecuencias en mí o las consecuencias en los demás o el miedo a conseguir a no conseguir el objetivo bien vuelvo a traer esa sensación y también disparo mi anclaje positivo empiezo a repetir mi palabra tarareo mi canción si es bailar me pongo a bailar lo que sea bien con eso estamos activando la emoción positiva junto con la negativa cuando ocurre eso el cerebro empieza como una lucha entre las emociones la que se refuerce más debilita a la otra luego aquí el truco es estar continuamente activando esa emoción positiva para que la negativa se debilite esto para la gente que tiene mucha fe por ejemplo rezar el rosario puede ser hacer esto mismo es decir ese rezo si a mí me hace sentir bien y estoy pensando en un problema y estoy pidiendo la solución a ese problema y rezar me hace sentir bien estoy descargando el componente emocional negativo del problema luego al final puedo salir de allí sintiéndome mucho mejor pensando que no es tanto problema y encuentro soluciones ¿vale? luego cualquier cosa en nuestra vida que nos haga sentir bien vale para empezar a cambiar bien en clases anteriores hicimos un anclaje nos acordáis con una palabra que era asociar un recuerdo positivo a una palabra si hicisteis ese anclaje pues esa palabra os serviría como mantra repetirla simplemente de fondo mientras estáis en contacto pues con esa sensación de tensión o negativa ¿vale? bien otra técnica para que nos serviría para desbloquear también nuestra mente sería inventarnos un cuento mágico de nuevo nos encontramos con la palabra magia ¿por qué tiene que ser mágico? porque si estamos bloqueados todo lo que vayamos a encontrar no nos vale estamos bloqueados no hay solución necesitamos la magia porque la magia supera el bloqueo trae cosas que resuelven el problema que yo no tengo es la magia la que los hace ¿bien? eso internamente en tu cerebro lo que está haciendo es obligarle a pensar de una manera diferente le saca de sus procesos normales ¿bien? le estás dando una opción nueva que no es la opción real es simplemente la ayuda para que tu cerebro salga de su bloqueo como además al utilizar la magia se llega a una solución para tu cerebro eso es como decir ¡ah! puedo respirar puedo relajarme puedo descargar esta tensión ¿bien? y en el fondo es lo que nos ocurre con las películas o con las obras de teatro si nos gusta la película es que lo que nos están mostrando enlaza con mis propias emociones con mis propias vivencias está activando eso interno que yo ya tengo y luego si me dan una solución positiva si la película acaba bien entonces me relajo ¿bien? ahí solo queda la pelea interna entre ¿eso que han hecho es creíble o no es creíble? es decir ¿es demasiado fantástico demasiado magia o bueno la puedo aceptar? si no es creíble para mí no serviría porque entonces mi cerebro se desconecta y no genera ninguna sensación positiva y si es creíble para mí entonces sí vale se genera la sensación positiva se debilita la negativa y mi cerebro tiene nuevas opciones de pensamiento ¿vale? luego en este caso ¿qué haríamos? elaboraríamos un cuento sobre el deseo ¿cómo voy a llegar a mi deseo? ¿cómo se va a sentir la gente cuando consiga mi deseo? ¿y cómo voy a superar ese último momento dramático en el que puedo perder el deseo? y ahí lo ideal es volver a ser niños es decir volver a tener ese cerebro limpio que confía en la ilusión y en que podamos encontrar soluciones ¿bien? ahí cada uno tiene que ajustar el cuento puede ser super fantástico o que la magia sea muy sutil lo que pueda aceptar cada uno ¿bien? pero es una herramienta que si la repites unas cuantas veces lo que te está haciendo es descargar bajar ese bloqueo emocional y tal ¿bien? bien otra técnica más para desbloquear esta vez los pensamientos esos pensamientos limitantes recurrentes ¿vale? pues entonces lo primero que podemos hacer es plantearnos preguntas del tipo ¿por qué quiero conseguir mi deseo? ¿y para qué quiero conseguir mi deseo? y aquí nos podemos llevar alguna sorpresa como darnos cuenta que lo importante no es el deseo sino lo que yo espero que cambie si consigo el deseo responder a estas preguntas nos va a dar pistas de qué necesitamos de qué necesitamos y esas necesidades las podemos transformar en creencias positivas para programar en nuestro cerebro ¿bien? ¿cómo construimos esas creencias? pues viendo nuestros por qué y nuestros para qué empezamos a identificar ¿qué me va a ayudar a mí? ¿qué creencia necesito para llegar a la solución? ¿qué me puede ayudar a dar pasos hacia la consecución de mi objetivo? en este caso no me pongo plazos temporales para no generar tensión interna simplemente ¿qué necesito yo para conseguir mi objetivo? los pasos tienen que ser aceptables porque ya sabemos que si forzamos demasiado el cerebro va a responder disparando nuestros bloqueos la emoción negativa puede ser muy intensa y entonces nos cueste mucho generar la programación nueva ¿vale? o sea lo vamos a hacer por pasitos y luego las vamos a agrupar por tipos de creencia porque así nos va a resultar más fácil organizarnos ¿bien? el primer tipo de creencias que tenemos que escribir es ¿qué merezco? con respecto a mi objetivo y con respecto a mi por qué es y para qué es lo segundo es ¿qué capacidades tengo? cuidado estamos generando creencias luego no tenemos por qué tener la capacidad pero queremos que nuestro cerebro crea que la tiene o por lo menos que tiene la semilla para desarrollarla ¿bien? después pondremos las creencias de a qué me comprometo y por último las creencias que me van a llevar a la acción ¿qué voy a hacer? ¿vale? ¿la voluntad puede estar en el compromiso? la voluntad puede estar en el compromiso ¿bien? os voy a poner un ejemplo mi objetivo puede ser aprender porque yo siempre he tenido problemas y me ha costado siempre mucho ponerme a estudiar y siempre que me proponen algún conocimiento nuevo como que no me apetece bueno pues entonces puedo empezar a generar una serie de creencias sobre el aprendizaje categoría de merezco pues la primera puede ser merezco aprender fácilmente bien eso es aceptable merecer aprender fácilmente pues sí porque yo quiero sentirme bien y yo creo que soy una buena persona y pues me lo merezco más cosas merezco disfrutar de aprender vale no solo que me sea fácil sino que además puedo pasármelo bien bueno pues más atractivo todavía merezco sentirme realizado al aprender lo mismo alguno de mis por qué o para qué era precisamente eso es que si aprendo voy a sentirme realizado o voy a sentirme respetado por tanto también puedo merecer ser reconocido por lo que aprendo vale pues ahí ya tengo unas cuantas cada uno que vea el número que necesita aunque como podemos hacer el proceso las veces que nos dé la gana pues podemos empezar con poquitas y luego ir añadiendo más lo siguiente es añadir las capacidades pues entonces tengo la capacidad de aprender fácil y rápidamente bien al principio puedo tener dudas como si no he conseguido hasta ahora pues no lo sé pero sí que es interesante que esa programación esté ahí y que mi cerebro se lo crea por lo menos un poquito tengo la capacidad de aprender cualquier cosa está muy bien así no tengo límites me puedo meter en cualquier campo tengo la capacidad de aprender y disfrutar refuerzo lo que merezco aprendo y disfruto vale ¿a qué me comprometo? pues tengo la firme determinación de aprender aquello que sea un reto para mí bueno esta frase incluso hasta me empuja ¿no? me está diciendo no, es que vale ahora que ya merezco y tengo capacidades incluso me voy a poner un reto algo que no sea simple y me comprometo a disfrutar con cada aprendizaje y me faltan las creencias que me ponen acción hago todo lo necesario para aprender rápida y fácilmente disfruto de aprender ¿bien? hemos visto el ejemplo ¿me ha quedado claro? ¿cómo sería? pues cada uno con su deseo sus por qué y sus para qué se encuentran sus programaciones no hay que obsesionarse con ponerlas todas podemos empezar con cuatro las vamos repitiendo incluso pues hemos puesto ¿merezco aprender fácilmente y disfrutar de aprender? pues tengo la capacidad de aprender fácilmente y disfrutar de aprender y voy repitiendo en cada uno de los bloques ¿vale? esto es acumulable es decir primero pongo una semilla una creencia positiva que va a estar asociada al aprendizaje y cuando se disparen mis ideas negativas esa también se va a disparar y eso es algo que el cerebro nos espera cuando está en su bucle negativo solo hay cosas negativas no puede haber una positiva por ahí en medio que le haga sentir bien ¿qué pasa aquí? eso ayuda a que se rompa ese bucle si voy recargando esas posibilidades positivas con un montón de creencias o con emociones muy potentes asociadas a las creencias ¿bien? me cargo ese esa posibilidad de que se generen los bucles negativos ¿vale? bien ¿cómo programamos esas frases una vez que las tenemos escritas? pues vamos a utilizar la técnica de los toques ya sabemos que el aprendizaje en el cerebro se basa en que dos cosas pasen juntas pues en este caso si yo repito mi frase la de la creencia y luego activo una emoción positiva se van a juntar y esa frase va a quedar unida a la emoción positiva si lo hago varias veces estoy reforzando esa unión el aprendizaje es más potente y por lo tanto cuando se active la frase vendrá la emoción claramente ¿vale? en este caso suponemos que ya tenemos nuestra palabra positiva anclada como hicimos en alguna de las clases entonces el proceso sería empezamos con las frases de meremecimiento merezco aprender fácilmente mi palabra positiva es batería merezco aprender fácilmente batería merezco aprender fácilmente batería ya está ¿vale? visto el proceso suelto parece totalmente absurdo pero ya sabemos cuál es el proceso que está debajo estamos asociando una creencia con una emoción la creencia contendrá palabras de mis pensamientos negativos por eso hemos respondido un porqué y un para qué y el cerebro cuando procesa siempre busca asociaciones o por palabras o por emociones luego si se pone a pensar en negativo sobre el aprendizaje en algún momento se activará la frase merezco aprender fácilmente y la emoción positiva ¿vale? luego estamos jugando con cómo funciona el propio cerebro ¿de acuerdo? bien lo que nos quedaría es repetir ese proceso las veces que necesitemos para ir acumulando emoción positiva y que la sensación de que la frase es cierta suba la primera vez que decimos una frase positiva pues si tenemos un bloqueo nos la vamos a creer muy poquito entonces merezco aprender fácilmente un 20 ¿vale? pero hacemos nuestra vuelta de toques merezco aprender fácilmente batería merezco aprender fácilmente batería merezco aprender fácilmente batería respiramos dando al final y volvemos a repetir la frase a ver cómo la sentimos ahora merezco aprender fácilmente va parece que sube 40 bien pues volvemos a repetir el mismo proceso para que la sensación de certeza de la frase aumente ¿vale? con lo que al final incluso podríamos llegar al 100% a creérnosla totalmente porque cuando hacemos los toques estamos asociando esa emoción pero también estamos ayudando a que las negativas se debiliten luego el proceso tiene ganancias por los dos lados tendría que hacer esto mismo con cada una de las frases que he escrito ¿vale? hay veces que llegar a 10 o a 100% lleva mucho tiempo pues bueno lo mismo nos hacemos una vuelta con todas las frases las dejamos sobre un 50 y otro día volvemos a coger las frases e intentamos subirlos un poquito más ¿vale? que sería nuestro proceso de desbloqueo de esos pensamientos negativos bueno con esta técnica tenemos que tener en cuenta que esas creencias hay que reforzarlas porque si el bloqueo de hecho si lo estamos utilizando porque hay un bloqueo emocional si ese bloqueo emocional se refuerza porque vivimos alguna situación que nos hace sentir mal nuestras frases positivas se pueden debilitar luego tendríamos que repetir el proceso para reactivarlas ¿vale? también si dejamos pasar tiempo sin entrar en contacto con eso que dispare nuestras creencias positivas pues también se pueden debilitar y ya sabemos que si vivimos nuevas experiencias negativas pues lo negativo se incrementa y las sensaciones positivas relativamente bajan ¿vale? luego si empezamos que sea algo que repitamos por lo menos cada semana aunque sea media horita ¿vale? y aquí tenéis una práctica por ejemplo que puede afectar bastante de hecho nuestra sociedad está educada de esta manera hacernos creer que todo es escaso que no hay suficiente de nada en el mundo ni material ni emocional ni tiempo ni nada de nada y si algo tengo yo se lo estoy quitando a otro ¿bien? luego este tipo de de creencias pueden ser muy bloqueantes porque claro cuando yo pido un deseo estoy pidiendo para mí y si todo es escaso eso que pido para mí ¿a quién se lo estoy quitando? y si se lo quito a alguien soy mala persona pues entonces mejor no pedirlo luego habría que trabajar con esas creencias positivas la eliminación de esta sensación de escasez merezco sentir que en el mundo hay para todos ¿vale? bien bueno pues si somos capaces de eliminar ese bloqueo emocional ya nos pondríamos a trabajar en nuestro objetivo ¿bien? pero si hemos pedido un objetivo que nos lleve más allá de nuestros límites que nos haga crecer nos vamos a encontrar con el problema de la creatividad ¿cómo llego? si no lo he hecho antes tengo que descubrirlo y lo curioso de descubrir es que no es un camino lineal sino que tienes que probar cosas y algunas funcionan y otras no de hecho va a haber normalmente una que funcione que es la que vas a coger hasta el final y todas las demás son las equivocadas o sea que el proceso de superar tus límites siempre implica que vas a estar equivocado en algún momento cualquiera que se dedique a la ciencia esto lo tiene que tener clarísimo científico es el que está equivocado en todo momento pero más o menos las cosas que hace va funcionando porque luego vendrá otra investigación que supere eso que estaba haciendo por lo tanto eso no era lo correcto del todo pero bueno ha funcionado durante un tiempo ¿vale? si asimilamos que ese es el proceso de la vida nos vamos a quitar mucha carga de encima es decir siempre estamos equivocados pero cada vez estaremos menos equivocados ya está bien vamos a ver que tal se nos da esto de ser creativos si pensamos en nuestro deseo pensamos o sea nos damos cuenta de que nuestra mente busca ya como tengo que llegar ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? imagínate que empiezas a andar hacia tu objetivo sin planificación ¿cómo te hace sentir eso? en nuestro mundo eso de ponerte a avanzar sin planificaciones como ¿dónde vas ahí? ¿dónde? claro que esa pregunta si quieres superar tus límites es pues me da igual con tal de que sea fuera de lo que conozco porque tengo que salir fuera de lo que conozco para adquirir nuevos conocimientos o nuevas observaciones que me permitan tener una creatividad diferente encontrar soluciones nuevas no sé lo que quiero pero sí sé lo que no quiero claro sé que me tengo que mover a algún sitio pero si mi mente está metida en esa caja de cómo hay que hacer las cosas pues entonces claro no puedo superarme porque tiene que estar todo planificado esto en informática yo que estuve currando 10 años en informática lo vivíamos continuamente en informática normalmente se piensa que hacer un programa es como construir un coche un coche tú tienes tu fase de diseño en la que estás haciendo cosas nuevas y lleva mucho tiempo porque estás haciendo cosas nuevas y tienes que ver qué es lo que funciona una vez tienes el coche ya solo es producción ya es montar todo lo que sabes que funciona y siempre lo montas igual pero es que resulta que la informática nunca haces dos veces lo mismo cuando estás en desarrollo cuando haces siempre lo mismo es cuando te dan un CD y tú lo instalas pero si tienes que contratar a un informático para que te resuelva un problema a ti es la primera vez que lo hace luego tendrá que encontrar cuáles son las soluciones creativas a eso que tú le estás proponiendo porque es nuevo pero pretendemos que sea todo luego planificado y que se cumplan las fechas si es nuevo yo me puedo engañar y decirte bueno pues según mi experiencia anterior es esto pero si es nuevo no te lo puedo decir no lo sé ¿qué me voy a encontrar? ¿bien? luego por aquí ya tenemos un problema de cómo nos han enseñado a pensar ya os comenté este estudio sobre el éxito y la creatividad en el que se muestra que la educación lo que hace es destrozar la creatividad tenemos un 98% de genios creativos a los 5 años y un 2% de adultos porque claro los niños están todo el rato probando todo es nuevo para ellos y juntan todo con todo y claro salen cosas muy graciosas y muy interesantes ¿significa que todo lo que piensen se puede utilizar? no pero es que si no lo hubiesen pensado no teníamos nada ¿bien? luego el proceso creativo se basa en salir de eso que se puede planificar os pongo un ejemplo bueno esto es para explicar de nuevo recordar tenemos dos tipos de cerebros o dos tipos de pensamiento el pensamiento divergente que sería el que junta todo lo que puede cosas con cosas sin mucho criterio y es el que es creativo el que obtiene resultados nuevos y luego tenemos nuestro pensamiento convergente que coge esos resultados nuevos e intenta cuadrarlos con lo que estamos buscando porque claro no todo vale la clave de esto es que necesitas de los dos tipos de pensamiento para llegar a un resultado nuevo y esos dos tipos de pensamiento no los puedes ejecutar a la vez porque uno se basa en criticar y juzgar y el otro necesita ser libre no tener límites por lo tanto cuando seas creativo tienes que dejar volar tu imaginación nada está mal y cuando ya tengas todo ese montón de soluciones te vienes al sistema normal que nos han educado a encontrar las pegas de cada una de las cosas pero si no tienes opciones nuevas ¿qué pegas vas a poner? que no tienes nada ¿cómo hacer un proceso creativo? lo primero no enjuiciar no hay juicios no hay evaluaciones sobre nada y lo ideal también es hacerlo en grupo porque cada uno tiene experiencias diferentes y va a tener ideas diferentes pero si se hace en grupo de nuevo va a ser todavía más difícil el no juzgar porque si ya no juzgamos a nosotros mismos a los demás ya con una valentía que no veas esa es la base nada de juicios la palabra no desterrada y mal también siguiente paso cuando estoy trabajando sobre un problema y quiero superarlo lo primero que tengo que identificar es lo que podemos llamar las vacas sagradas es ¿qué es lo que yo creo que sin eso no se puede solucionar? ejemplo quiero un nuevo concepto de bar ¿cuál sería la vaca sagrada en un bar? pues lo primero es que haya una barra porque si no no puede ser un bar y lo siguiente es que haya bebidas pues ya tengo dos elementos elementos imprescindibles luego aplicado nuestro deseo sería encontrar qué es lo imprescindible para que yo pueda conseguir mi deseo y ahora empieza el proceso creativo para cada una de las vacas sagradas que yo he encontrado tengo que preguntarme ¿cómo sería mi deseo si solo pudiese tener una de esas vacas sagradas? es decir ¿cómo sería mi bar si solo pudiese tener una barra? bueno pues eso no es muy complicado una barra o un bar pues ya está bueno ahí no hay mucha creatividad la siguiente pregunta es ¿cómo sería mi bar si hubiese muchas barras? entonces ya empiezas ahí como muchas barras ¿para qué quiero yo muchas barras? bueno ya tienes una marca ¿por qué has juzgado? ya has dicho no te llevas dos si no podemos decir que no sea práctico ni juzgar pues sería bueno ¿para qué me podrían servir un montón de barras? ¿para tener diferentes ambientes? ¿para tener bebidas diferentes repartidas en cada una de las barras? ¿para que los camareros cuando recojan lleven toda una barra y las otras están libres? ¿para qué me puede servir? ¿una barra es solo para que se suba la gente y baile? tenemos que juntar elementos y al final tenemos el más complicado que es ¿y si no hubiese barra en un bar? y este es el más complicado porque si es una vaca sagrada porque se necesita este es el reto la creatividad y si no tengo ¿cómo sería el bar? había que inventárselo ¿había que inventárselo? claro entonces pues no sé solo camareros con lo que se pida o un botón en medio para pedir cosas y que salgan por algún sitio no sé cosas que salen del techo así suben y tienes ahí la bebida ¿ya? ¿una columna de las cajas de cerveza? una columna de cajas de cerveza no es una barra ¿bien? ya estamos entrando en el juego pero tenemos que proponer el juego y sobre todo no juzgar porque cuando juzgas ya descartas ideas y si descartas ideas no aparecen cosas nuevas porque nosotros juzgamos sobre lo que está aceptado por la mayoría el límite ¿bien? ahora aquí os ponía un ejemplillo que es ¿cómo sería una pecera sin peces? ¿no? ¿para qué serviría? claro ponemos flores ponemos flores ponemos una vela flotando encima lo tintamos de color bien pues este mismo proceso es el que nos suele pasar cuando tenemos que negociar en las prácticas de negociación hay un gran problema que es pensar que la persona que tenemos delante es la única que nos puede dar lo que queremos que la necesitamos para conseguir nuestro objetivo ¿y qué consecuencias tiene eso? pues que intentamos cambiar al otro que mentimos que nos agobiamos porque sentimos que no podemos avanzar sin él y nos bloqueamos pensando que es imprescindible cuando se nos dan situaciones de ese estilo tendremos que entrar en la fase creatividad ¿qué pasa si tengo una persona con la que negociar? ¿qué pasa si tengo 100 personas con las que negociar? ¿qué pasa si no tengo ninguna persona con las que negociar? ¿bien? y ser creativo no juzgar y de todo lo que salga pues ya se verá ¿qué apoya también la creatividad? pues puede ser que aunque yo sepa cuál es el proceso esté muy bloqueado y no y no se me ocurran ideas pues entonces tendré que centrarme en las sensaciones de mi cuerpo empezar a relajarme porque que no surjan ideas significa que mi mente está bloqueada y cuando mi mente se bloquea es que está en estrés ¿vale? la solución final de cualquier problema es respira relájate y cuando estés en calma vuelve al problema porque vas a ganar muchísimo tiempo esos 30 minutos una hora dos horas que te tire relajándote son dos horas que no has perdido intentando pensar cuando está bloqueado o intentando aprender cuando está bloqueado ¿bien? vale pues ya hemos superado las dos primeras fases complicadas el bloqueo emocional bloqueo creativo ahora solo nos falta la motivación ¿no? bueno la motivación en el fondo no es más que un ancla emocional positiva lo mismo que hemos utilizado al principio para deshacernos de los bloqueos emocionales disparar esa sensación positiva la motivación es lo mismo ¿bien? y necesitar motivarnos nos muestra algo si el ser humano es curioso por naturaleza y lo demuestran los niños ¿por qué me tengo que motivar para hacer algo que supuestamente quiero que es conseguir mi deseo pues porque tengo un montón de emociones negativas que me están diciendo que que no lo vamos a conseguir que para qué ponernos si luego nos vamos a sentir peor ¿bien? por tanto si no hay obstáculo emocional nunca necesitarías motivación simplemente te pones ¿bien? cuando te levantas animado no te cuesta limpiar la casa cuando te levantas cansino madre mía para ponerse da igual la actividad es tu estado emocional el que te va a decir si cuesta o no cuesta si lo hago o no hago y aquí tendríamos una práctica para demostrar ese efecto podemos recordar nuestro deseo leerlo y apuntar al lado cuánto nos creemos que se va a cumplir le damos un numerito del cero al cien por cien bien pues ahora nos vamos a motivar y motivar simplemente es recordar un momento en nuestra vida en que hayamos conseguido algo que deseábamos mucho sacarnos el carnet que nuestro padre nos prestase el coche que aprobamos el bachillerato la selectividad la carrera la EGB conseguí el trabajo que yo quería cualquier cosa o me fui a un viaje espectacular recuerdo ese momento y como me sentí como me sentí cuando conseguí eso que quería y lo hago consciente en mi cuerpo cómo cambia mi cuerpo cuando siente ese recuerdo bien y si ahora apuntamos cuánto nos creemos que vamos a conseguir nuestro deseo lo mismo cambia la puntuación esta motivación dependerá de la intensidad de vuestro recuerdo de la emoción que está en ese recuerdo bien si no es muy fuerte pues entonces la sensación sobre el deseo habrá cambiado poco si es intensa y he sentido ahí esa confianza esa energía pues la sensación sobre el recuerdo habrá cambiado mucho luego la motivación se basa en la capacidad que tengo de evocar emociones intensas si no tengo emociones intensas en mi vida la motivación es complicada porque tendría que acumular muchas para llegar a tener esa sensación emocional potente que me ayude a superar el obstáculo bien y ahora podemos hacer lo contrario que es eliminar la motivación pensando en aquella vez que yo quería algo y no lo conseguí y haciendo consciente en mi cuerpo esa sensación de fracaso y si volvemos a pensar en nuestro deseo podemos poner al lado el numerito que indique cuánto nos creemos que vamos a conseguirlo han cambiado los números ha bajado con este este es el juego que llevamos de fondo es decir nuestros recuerdos de los fracasos si los intentamos controlar y somos capaces que es bastante difícil pues entonces no nos joroban si somos capaces de evocar nuestros éxitos o nuestras emociones positivas y las mantenemos ahí activas continuamente pues tenemos esa energía que nos lleva a conseguir el objetivo pero es que eso es un esfuerzo de 24 horas al día y hay un momento en que no podemos controlar demasiado que es cuando dormimos y cuando dormimos vienen sueños y en los sueños aparecen las cosas que nos preocupan luego también me puedo levantar después de dormir y tener el ánimo por los suelos pues entonces tendríamos otra opción para mí mucho más efectiva que es liberar las emociones negativas que se van activando durante ese proceso de ir hacia mi objetivo si libero las emociones de esos recuerdos desaparecen permanentemente ya no están luego la sensación global negativa siempre se irá debilitando ¿que puedo apoyar eso con emociones positivas? pues sí lo puedo hacer pero si solo me centro en las emociones positivas y no toco las negativas al final lo que ocurre muchas veces es que todo eso que reprimes se acaba mostrando en el último momento y cuando parece que lo vas a conseguir todo se viene abajo luego mi recomendación es que mezclemos las cosas juntemos las cosas ¿que queremos utilizar rituales positivos para estar motivados? perfecto ¿bien? tenemos la motivación clásica de ejecutivos o tenemos la motivación pues más tradicional que es este tipo de cosas ¿no? lo que se ha llamado siempre como amuletos o ritos que en el fondo son anuncios es decir es ¿cómo asocio yo mi deseo a palabras elementos colores es para que cada vez que lo vea se disparen emociones positivas y lo normal es que a estos elementos le vayamos asociando recuerdos emocionales potentes es decir estamos haciendo anclajes y los tengamos repartidos por toda la casa para que cada vez que los veamos nos sentamos bien se dispare la motivación ¿vale? esto lo podemos hacer como nos dé la gana porque además tenemos varios canales de percepción que son el visual el auditivo el olfativo el gusto y el tacto o incluso nos podríamos poner todos los días una música con la que hemos hecho una coreografía y bailamos nuestro éxito y nos hace sentir bien genial ya estamos cargados de energía motivados para todo el día ningún problema también lo podemos acompañar con las visualizaciones que es cada cierto tiempo imaginarme mi deseo cómo va a ser añadir elementos cosas mejores cosas que me hagan disfrutar más e incluso si en el día han funcionado las cosas mal y han ocurrido cosas que yo no quería me imagino cómo tengo poderes mágicos y cambio el día modifico las cosas que eso en parte es una de las técnicas de relajación que era la visualización que te imaginabas que tenías en el cuerpo cosas las sacabas lo mismo puedes hacer con el día pero hay que combinar tanto esto activar esas emociones positivas como soltar las negativas que nos vayamos a encontrar bueno pues entonces ya tenemos esos tres elementos que veíamos al principio bloqueos emocionales bloqueos creativos y motivación cómo trabajar con todo eso ¿qué nos queda? bueno lo que nos queda es integrar en nuestra realidad que muchas veces los deseos se consiguen por casualidad que no se consiguen debido a nuestro esfuerzo a nuestra planificación maravillosa sino que de repente y por casualidad algo aparece en mi vida y me da la oportunidad de avanzar hacia mi deseo si lo cojo si cojo esa opción ¿bien? y aquí entramos en un conflicto muy grande que es que también nos han educado en que las cosas sin esfuerzo no valen ¿y en qué transformamos nuestra vida? en un esfuerzo continuo para que las cosas valgan ¿bien? y encima mentira porque lo que se valora en la sociedad es que consigas tu objetivo no como lo consigues aquel que es capaz de conseguir las cosas por casualidad y sin esfuerzo pues ya ves tú eso que se ha ahorrado en el fondo va a dar mucha envidia pero todo el mundo le mira como diciendo ¿y cómo lo hace? ¿bien? ¿qué va a pasar en nuestra vida cuando nos encontremos en una situación de ese estilo? porque se nos van a disparar todas las dudas porque claro no puede ser que sea tan fácil que me lo ofrezcan a mí me estarán engañando ya verás como aquí va a pasar algo malo y al final transformamos todo esto que puede ser un camino maravilloso de diversión en un camino de esfuerzo y preocupaciones porque esas creencias que nos han metido a fondo están ahí activas luego es otra cosa que deberíamos trabajar ¿vale? luego esto es una parte que tenemos que hacer durante todo el camino hacernos conscientes de qué nos hace sentir cada cosa que nos va ocurriendo ya sean buenas o malas porque hay veces que las cosas buenas es como decir es que esto va demasiado bien y entonces nos empezamos a preocupar y no nos permitimos fluir y coger esas opciones simples e incluso los sueños que también nos avisan de que las cosas pueden ir mal ¿bien? todo eso la manera de resolverlo es a través de la emoción que me hace sentir libero las emociones vuelvo a la calma mi mente puede percibir toda la realidad y encuentra la mejor solución toma la mejor decisión y si hacéis eso lo que vais a conseguir es que vuestra intuición se desarrolle tremendamente porque ahora en ciencia empezamos a descubrir la capacidad real del cerebro de intuir la intuición no es algo que se invente el cerebro la intuición es la manera que tiene el cerebro de con la cantidad de datos que percibe sacarte cuál es la solución más probable y ahora lo estamos consiguiendo con inteligencia artificial los ordenadores estos de google que son servidores super grandes pues ahora están consiguiendo hacer predicciones de determinados datos sorprendentes ¿vale? en dinámicas por ejemplo de avance del fuego que es super complicado de predecir tú se lo pones en un ordenador y él te da unos resultados que no sabes ni cómo los ha generado pero que coinciden perfectamente con lo que ocurre nuestro cerebro funciona igual la intuición es esa información que tiene el cerebro condensada claro no te vas a poder explicar paso a paso porque encima es una predicción probabilística de toda la información que yo manejo que es lo más probable pero en el fondo esas son todas las decisiones que tenemos que tomar los humanos no estamos seguros de nada llegamos a un nivel de confianza y cuando más o menos entendemos que la probabilidad de que pase algo malo es poca avanzamos ya vamos llegando al final atención a las trampas en este proceso primero física básica si generas una fuerza siempre habrá otra fuerza contraria y de la misma intensidad que se te opondrá principio de acción y reacción y esto funciona exactamente igual en el mundo real si tú te esfuerzas estás generando presión en lo externo que se va a revolver y no va a querer y si hablamos de personas más como te dediques a presionar a la gente va a haber un momento que te digan oye qué paso de ti y entonces pues difícilmente tenemos esa ayuda para llegar al objetivo ¿por qué necesitamos presionar? ¿por qué necesitamos esa fuerza? porque estamos sintiendo que las cosas no avanzan y nos genera tensión y nos estresamos y entonces pasamos el estrés al otro mal negocio cálmate tú verás otras soluciones y entonces no hay que esforzarse hay que encontrar la mejor vía ¿bien? vuelvo a recalcar lo del esfuerzo es otra hipocresía social nosotros cuando compramos una lavadora miramos las as estas que nos ponen ¿no? ¿qué significa que tenga una A con muchos mases? que consume menos que se esfuerza menos lo que nos interesa siempre es conseguir los objetivos con el mínimo gasto el mínimo esfuerzo luego que nos digan que el esfuerzo es un valor digo pues menuda estupidez porque luego no vale para nada no te lo no da resultados reales ¿para qué quieren que nos esforcemos? para que no nos demos cuenta de que realmente las cosas se hacen bien por otro camino que si te tienes que esforzar es que estás chocando con algo que no te deja ver la solución claro si hay alguien que lo sabe pues cuanto más se esfuercen menos competidores y otras tres trampas básicas que son autosabotajes son la primera echar la culpa fuera es que yo no puedo porque tal porque este porque no sé qué porque el mercado porque si tienes que echar la culpa fuera bien en el fondo la culpa la estás sintiendo tú porque no avanzas y si hay culpa hay estrés hay bloqueo mental no estás viendo las mejores soluciones luego déjate de echarla para afuera hazte consciente de que sientes y libera relájate siguiente esperar es que no es el momento no es el momento no tengo la preparación suficiente el mercado no está preparado lo que sea de nuevo es echar culpas fuera que me hace sentir que las cosas no avancen lo fundamental es transmitir ilusión contagiar ilusión si yo soy capaz de esperar es que no tengo tanta ilusión me pueden más mis sensaciones negativas y por último está la trampa de conformarme bueno ya he llegado a la mitad del deseo pues total si ya estoy bien los deseos no a ver lo importante del deseo no es conseguir el deseo es acabar el camino porque es el que te ayuda a cambiar luego si nos conformamos y nos quedamos en la mitad pues nos hemos perdido la otra mitad de la transformación que podemos obtener y cuando hay una transformación en nosotros la realidad cambia es decir empiezan a ocurrirnos cosas diferentes y vivimos cosas nuevas que es lo que en el fondo buscamos imaginaros que solo hubiese una película en la tele una siempre la misma ¿quién pondría la tele? si tienes más de 8 años nadie ¿por qué? porque llega un momento en que tu mente ya dice pero si es que estoy igual una y otra vez qué divertido tiene esto y entonces lo que buscas son cosas nuevas cosas que no puedes saber cómo funcionan que te sorprenden y ese es el reto eso es lo interesante descubrir cómo funciona ¿vale? ¿cómo es esto? ¿vale? bueno pues ahí podéis hacer una práctica sobre esta parte de las trampas que recordar algún momento en el que hemos buscado un deseo a identificar nuestros autosabotajes ¿cuándo nos hemos dicho eso de pues puedo esperar o la culpa es de otro o bueno tampoco era para tanto si el deseo este no lo quería todas esas preguntas y si os atrevéis también podéis buscar amigos que os digan cuál es vuestro peor defecto el defecto común en lo que os cuenten los amigos será lo primero que tendréis que trabajar para desbloquear esa parte ¿bien? o sea que me tengo que creer lo que me digan otros de mi mayoría de veces hombre cuando te lo dicen varios si le preguntas a cinco y tres te dicen tal un mínimo número ahí para que se vea ¿bien? y entonces ¿cómo haríamos ese proceso de cambio una vez que hemos encontrado ese saboteador esa parte de nosotros que está ahí limitándonos? bueno pues lo primero es la definimos la encontramos y lo siguiente es aplicar el mismo proceso que vimos la semana pasada haríamos la película es decir nos ponemos a hablar con esa parte de nosotros qué emociones tiene vamos liberando qué nos hace sentir ¿bien? nos fijamos en su cara qué nos está transmitiendo qué emociones siente nos hacemos conscientes nosotros también de qué nos está moviendo luego ya nos metemos con esa parte pues tú estás haciendo que yo no consiga mis deseos y esto lo has hecho desde que era pequeño y es que me has limitado un montón en la vida porque yo podía haber llegado a ser no sé qué y no lo he sido por tu culpa y nos dejamos salir expresar ahí todas esas emociones y vamos vaciando la atención observando cómo cambia esa figura de nosotros ¿no? tenemos luego el proceso de preguntarle a esa figura ¿qué necesitas? ¿qué quieres decirme? ¿te sientes segura? ¿te sientes aceptada? ¿bien? todo ese proceso el del Hoponopono que es el de sacar las culpas lo siento perdóname por haberte creado y encima echarte la culpa ¿bien? te quiero y muchas gracias por todas las veces que has impedido que yo triunfe en la vida ¿bien? y al final integraríamos de nuevo esa parte en nosotros para que nos acompañe porque en este proceso esa parte ha cambiado totalmente y ya no es un problema ya la podemos integrar y estar en paz con ella ¿vale? bueno y para finalizar lo mismo que os contaba que podíamos hacer un libro o un cuaderno de paz para ir dándonos cuenta día a día de cuáles eran los conflictos que teníamos a irlo resolviendo pues podemos hacer un libro de sueños o de deseos este debe ser muy atractivo para que cuando lo veamos ahí en la estantería o lo veamos encima de la mesa como que nos den ganas de cogerlo de que nos atraiga podemos decorar con todo lo que queramos y te va a servir para hacerte consciente de cuáles son tus sueños reales o imaginarios es decir los que has tenido por la noche durmiendo o tus sueños de lo que querrías conseguir en la vida y qué te hacen sentir ¿bien? porque esa es la parte fundamental el qué siento para conseguir mi objetivo en ese cuaderno iríamos escribiendo nuestros deseos nuestros sueños iríamos repasándolos cada cierto tiempo añadiendoles elementos que nos gustaría que ocurriera o mejoras podrías cambiarlos también pero ya sabemos que eso es en parte trampa querer cambiar lo que deseaba si lo quiero cambiar a algo más grande pues bueno si incluye lo anterior muy bien pero si me está limitando eso anterior como que me lo está haciendo más pequeño pues entonces ahí tendría que ver qué parte de mí está asumiendo que no lo puedo conseguir en ese momento pues ya sabemos ir apuntando todas esas emociones sensaciones liberando haciendo los procesos que hemos visto y también tenemos derecho de vez en cuando a mirar nuestro cuaderno y disfrutar porque habrá deseos que hayamos cumplido y podremos volver a sentir esas sensaciones de consecución de felicidad bien o incluso pues imaginarnos una y otra vez cómo va a ser ese momento en que consigamos nuestro objetivo y disfrutar de él llegar hasta sentir que no hay ningún problema que eso es maravilloso para nosotros y siempre pues vamos añadiendo nuevas ideas nuevos sueños que mejor que estén apuntados que en el aire porque en el aire se pierden pero cuando están apuntados nos acordamos de ellos y volvemos ya sabéis que la clave para conseguir nuestros objetivos al final están esas resistencias en esos bloqueos emocionales bien y todo este proceso nos va a ayudar a identificarlos y a soltarlos o sea que hay que a partir de ahora ya tenéis un camino para conseguir cualquier deseo cualquier deseo ahí incluimos los mágicos bien y ya sabéis que lo importante no es en sí el deseo sino el cambio que voy a conseguir gracias a ponerme en marcha a andar el camino bien así que nada si queréis algún día comentar vuestras experiencias pues en la web podéis poner comentarios de lo que habéis conseguido y que se os ha ocurrido técnicas prácticas que hayáis hecho que hayan sido interesantes bien pues si queréis compartirlas pues encantado y nada nos vemos la semana que viene que es el último día a disfrutar la semana hasta luego de lo que se ha ocurrido que va a ser que es un día que va a ser conmigo